Va Don Ramon Va Don Ramon Bueno amigos vuelve el fútbol Categoria 2009 Claridad Federación Caballito Cuidado Vamos juego Ramon Bien 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 toco Vio Ramon Se le escabullo entre los dedos Se le di cae a su madre 1 a 0 primera llegada 100% efectividad Bueno Se pone en juego 1 a 0 a la claridad Bien Santi dibuje maestro Apoyate si no podes Bien Bauti Buen pase Bien Titi Apoyá Bien Bauti Bien Tocando bien Siempre el compañero Vamos dale Toco toco Empezamos de vuelta Axel Ramirez Con Bauti Bien Juego juego Bien Bauti Está bien Bautito en la línea Toco Pensé que le iba a cobrar manos fuera del área Ojo Bien Bauti Bien Bauti Bien Bauti Bien Bauti Bien Bauti Bien Bauti Saco Uy Fuego 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 Llega Ramón Si no se fue Ay control largo Bien Bien Le pega Titi Santi segundo palo le pide Estaba Bauti esperando ahí para rematar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 5 segundos le cobró Uy Lo pasó a Nico Bien Bauti Bien Mono Bien A lo Andrada Se pone el árbitro en el medio ¿Qué cobró? Bueno es tiro libre Le pega Titi Oh El animal Vas a romper la red Se lo dedicó a su padre Ahí Marcelo Tiziano Bruno Amigos 2-0 Le rompió el arco Dale Titi Te pasa un tiro otra vez Segundo Arquero Bauti dale Zurda Ramón Está bien Está bien Hay que intentar con la de palo igual Bien Vamos Santi ¿Me pega Santi? Apoya le queda Bauti Uy El piso Lo va a hacer Titi Entra Mono por el segundo Dale Mono Bolea de Mono Bien Mono Dale Bauti Dale Bauti Bien Bien Bauti Bien Titi Arquero Y es Ramón Bomba Ramón Arquero Lo hace el zurdo Lo hace el zurdo Lo hace el zurdo Lo hace el zurdo Dice Que es Bauti Es mi hijo Amigos Hace Bauti Uy Ramón casi Bien aguanta Ramón Pisadita Bauti Bauti por el segundo No Es Nico Dale Bauti Dale Bauti Por abajo Por abajo Mono Dale Bauti Aro! Crescía! Bueno Tiro libre Bien Titi Uy, pegó el palo Dale Bauti Juego, juego. Bien, Bauti, buena bola. Ramón. ¿Entró? ¿Entró o no entró? Bauti. Tranquilo, tranquilo. Juega, juega un compañero. Ahí está, muy bien. Juego, Bauti. Si te gusta. Bien, era buena, Bauti. Bien. Uy, el lírico. Uy, dijo la hinchada. ¿El lírico de la fecha? El lírico de la fecha a cargo de este señor, Tiziano. Sí, Ramón. Un tanque, Ramón. ¡Uh! ¿Te pasa, te pasa? Bien. Juego, juego. Bien, Bauti, bien. Bien, Bauti. Ahí está. Bien, bien, Batito, bien. Juego, Nico. Juego, Nico. Bien, ahí está. Toco, toco. ¿Te pasa? Bien, Ramón, bien, Ramón. Círico de la cabeza. Bien. ¿Cobró plancha? No. No cobró. Era plancha para eso. Bueno, era plancha para ellos, para mí, pero cobró para nosotros. Apega, Titi. Uy, metela. Uy. No quiere entrar. Apoyá. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró, Fau? Bueno, nos ha quedado el cobrón, no sé. Vos, Bau. Está bien, está bien, está bien. Uy, le cabenció a su propio arquero. Juego. Pégale. Dale, Ramón, toco. Está bien, viene igual, Bauti, viene igual. Ojo. Uy, con la cara la sacó Bauti. Bien, va con todo a Santi. Bueno, lo hace el zurdo. Dale, Bauti. Bien. Era buena, era buena. Bomba de zurda. Uy, travesario. Fue Santi. Bueno, ahora va a ver que para hacerlo. Listo. Bien, buena jugada. Está bien, salió, salió linda. Bien, yendo al piso, Anzalone. Dale, Titico. Uy. Se arrojó al suelo. Vos zurdo le dice. Dale, Bauti. Bien, Bauti. Juego, juego, juego. Cubrila. Bomba. Bien, Bauti. Bien. Bien. Vuelvo, vuelvo. Cubro, cubro. Abrila. Bien, Bauti. Bien. Bien. Bien, ahí está, ahí está. Toco. Bien, bien. Bueno, no va a tocar nadie, pero cobró, cobró. Cobro, tiro a esquina. Vos, Bauti. Chau, Darío. Chau. Chau. Dale. Bien. Bien, la dejó pasar. Qué lindo. Uy. Llega mono. Ojo, Au. Está bien, Bauti. Bien. Juega el compañero, Nico. Bien. Bien, Nico. Bien, enhorabuena. Bien. 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 Bien, 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 juego. Bien, 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 juego. De vuelta. Bien, bien. Uy, casi nos roba a Titi. Juego, Nico, juego. Bien, Santi. Segundo ahora. Bien, Santi, bien. Titi, segundo en su cuenta personal. Tres a cero. Bien. Se reanuda el juego. Bien, buen anticipo, Anzalone. Me pega. Vos, Bauti. Llega, llegá, Ramón. Apoyá. Uy. Bien, Bauti. Bien. Linda, linda. Toco. Dale. Toda para el otro lado. Está bien, está bien. Es buena, es buena. Bien, bien, verde, bien. Bien. Vamos, Santi. Para Santi, buena. No se la entendió. Bueno, está por terminar el primer tiempo. Cinco segundos, jueves. Llegó Titi. Vea, Ramosito. Sabe Ramón, entra Chicho. 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 ¡Ojo! ¡Vos, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien! ¡Ah, mirá si pasaba! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Vamos, Titi! ¡Uy, mirá que bien que la hizo! ¡Le va a pegar! ¡Afuera! ¡Bien, bien! ¡Adelanto! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Bauti! ¡Uy, hermosa! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Quedo tirar! ¡Anda a buscar ahora! ¡Bien! ¡Bien, hermosita! ¡Hermosita! ¡El gol de la fecha! Nico Anzalone, bien, Nico ¡Bien, Titi! ¡Bien, los dos! Terminó el primer tiempo 4 a 0 Bueno, comenzó el segundo tiempo 4 a 0 Gana Claridad Categoría 2009, amigos ¡Te cae, Bauti! ¡Uy! Bueno, ingresó el mismo equipo que terminó jugando la primera etapa Con Chicho Apoye si lo puede ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Bien! ¡Dale! ¡Solo! ¡Ah, está bien, está bien, Chicho Aguantá, Titi Apoyá si no podés ¡Uh! ¡Ahí, Chicho! ¡Bien, Chicho! ¡Bien, Chicho! ¡Uy! ¡Con la cabeza, bueno! Bueno, se ve el tiro a esquina ¿Va a rechazar? ¡Chicho! ¡Uy! Dale, bau Dale, bau, dale, bau Bien, bau, ti bien ¿Me pilla? Juego, juego Dale, bau Dale, bau Chicho A Santi Uy, le paso entre las piernas Dale, bau, ti bomba A ver, no le quedo cómodo Bien, Nico, bien Nico Uy, lo sobra Mano, cae en la mano Bien, mono Sáquenla de ahí Para adelante Zurda Bien, bien Santiago se llama Mil manda, amigos Pasa del lateral Tiziano Bruno Bien, bau Bauti Bueno, sale Bauti Entra Nacho Barrio Nuevo Bauti, bauti, bauti Tu te va a ir Uy, tch ¡Uy, travesaña! ¡Uy, travesa! ¡Bien, Nachito! ¡Sí, por el segundo! ¡Qué mono! Bueno, entra la moza de Chicho. ¡Bien, Nachito! 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 ¡Bien! ¡Bien, Nachito! 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 Bueno, se va a preparar Emilio y Bauti, el levantero va a entrar con el otro ¡Bien, Nachito! Bueno, salieron Ramón y Santi Entró Emilio y Bauti con el Loco 22 ¡Bien, Nachito! ¡Bien, Nachito! ¡Bien, Nachito! ¡Bien, Nachito! Bueno, se prepara Bauti y Santi para entrar Bien, Nacho Bien, Nachito, bien Bueno, sale Titi y Nico Entra Bauti y Santi Dale, vau Abocha, abocha Bien, Bauti, bien Terminó, final, final, final 4 a 0, ganó Claria, mía, victoria más Bien, Nacho